¿Qué estás haciendo Adrián? Adrián Adrián ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Adrián, Adrián, ¿qué estás viendo? Adrián, 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 hey, chiquito. ¿Qué estás viendo? Te amo. Te amo. Ay, te amo. ¿Vamos a ver, Sura? A Wani. ¿A dónde vas? Te traemos el Wani de surf. Gracias. Chau, Adrián, mi mamá. La P 잡ada. La Parada. La Parada. Es tiempo, chiquito. . J distributed la la piedad.